Es muy importante, la verdad que la posibilidad que dan las pasantías es una posibilidad muy importante para acercarse a lo que es el mundo del trabajo. Yo tengo ya unos cuantos años y cuando también tuve que decidir la posibilidad de hacer una carrera universitaria no teníamos esta facilidad. Que hace que la distancia entre lo que vos querés estudiar y lo que vos pensás cuando tenés 17, 18 años y lo que efectivamente es, sea enorme. Y bueno, nosotros primero agradecerles a ustedes la disposición, el trabajo, tengo atendido por lo que me han dicho en todos los sectores que lo han hecho con mucho entusiasmo, con mucha gana y eso es muy bueno porque, reparense, porque el mundo del estudio y del estudio traseario es un mundo sacrificado. Por ahí la escuela secundaria todavía permite alguna que otra licencia, digamos, y alguna que otra posibilidad de que cuando llega esta época del año nos relajamos un poco y ya las exigencias no son tales. Bueno, en la universidad no es así. En la universidad la exigencia empieza cuando empiezan las clases y termina cuando terminan las clases o exámenes. Es una cosa normal. O sea, ustedes van a sentir un cambio de la vida secundaria, del colegio secundario de la universidad. Estén preparados para eso, no se frustren, porque también pasa eso, ¿no? Que al principio a veces las cosas parecen que no salen de todo bien. Son cambios muy fuertes los que van a tener ustedes, porque se van a ir a vivir de otro lado, van a empezar a vivir solos, que se producen muchas cosas al mismo tiempo. Y bueno, pero con esfuerzo y con gana y con voluntad, con también con esa vocación que ustedes sepan que tienen por qué energía y ellos lo van a poder superar. Así que adelante, piensen siempre que seguramente los papás, la familia, hacen esfuerzos para que ustedes puedan hacer esta posibilidad de estudio y que el estudio, hoy por hoy, en los tiempos que corren, es la base de cualquier realización personal. Así que les deseo lo mejor. Ojalá que siempre recuerden este paso por la municipalidad de su ciudad, que alguna vez les dio la posibilidad para que haga algún entrenamiento en lo que quieren seguir. Así que muchísima suerte, muchísimo esfuerzo y las cosas van a salir. Mucha gran trabajo.